Muchas gracias, señor Ministro Peña. La verdad es que observo un enorme esfuerzo para tratar de contradecir con el discurso lo que se siente en la calle, lo que se siente a lo largo y a lo ancho del país. Hace poquitos días estuvo acá el Presidente inaugurando las sesiones y yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que había un divorcio enorme, una distancia enorme con la realidad de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en las fábricas. No es eso, no es lo que usted dice. Gobiernan desde un country, gobiernan desde un barrio privado y es por eso que hay una diferencia muy grande entre lo que siente la gente y lo que ustedes predican y lo que ustedes dicen. Sí, pueden gritar, Peña también puede gritar, pero es así. Y tienen que escucharlo, pidió escuchar pidió que le digamos, escuche, es esto lo que está pasando y probablemente de ahí provenga el malestar que se observa en varios lados, no solo en los estadios de fútbol, en varios lados, de que a la gente le va mal y ustedes le dicen que le va bárbaro. Hace poco decían que iba mal por culpa de otros del gobierno anterior, ahora dicen que va bárbaro y probablemente eso es lo que esté generando ese malestar.